Bueno, el alcalde de Cataño, José Rosario, retó a la Comisión Estatal de Elecciones a continuar con la pesquisa de fraude electoral en su municipio. Para más detalles, pasamos con Efren Arroyo, quien nos amplía en directo. Efren, saludos cordiales. Muy buenos días. Cuéntame, ¿qué está pasando? Buenos días. Sí son 33 los electores que, de acuerdo con una querella, votaron en el municipio de Cataño sin residir legalmente en ese municipio. Esta querella la presentó un representante del PNP, Quiquito Meléndez. Sin embargo, los abogados del alcalde habían presentado una moción para que se desestimara. Había una serie de elementos técnicos en términos de acceso a la información. El alcalde afirma que esos electores habían votado en cuatrinos anteriores, en diferentes administraciones de diferentes partidos, y que ahora se le atribuye eso al municipio porque se quiere dar la impresión de que no fue solamente en Guaynabo, sino también en un municipio popular donde estuvieron reñidas los resultados de las elecciones. En este caso, esos 33 no iban a decidir, pero al menos arrojan sombras sobre la forma en que se manejó el proceso electoral en este municipio tan cercano a Guaynabo, de hecho, vecino a Guaynabo. El presidente de la Comisión de Elecciones decidió un no al lugar. En este caso, o sea que continúa la investigación de un comité ad hoc para investigar estos asuntos de fraude electoral. A la misma vez, el Departamento de Justicia está haciendo la investigación que podría ampliarse a varios otros municipios. El secretario Luis Sánchez Betances va a estar más adelante en Noticentro al amanecer. En vivo, Efraín Arroyo, Noticentro. Gracias, Efraín. A propósito, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Ángel González Román, denegó la solicitud de desestimación presentada por el alcalde de Cataño y su representante legal. Con esta desestimación, se espera que durante las próximas semanas el comité ad hoc haga público el estatus de la investigación y presente los hallazgos encontrados. Esta información fue notificada del representante PNP, José Quiquito Meléndez, quien fue el autor de la querella y documentos que evidencian los actos de fraude electoral.